Empresas proveedoras de alimentos, transporte, hotelería, dotación, metalmecánica, entre otros, de bienes y servicios contratados por Ecopetrol, participaron de una rueda de relacionamiento que busca promover el apalancamiento de intercambios productivos con este gremio. De devolver la contratación local a Barranca Bermeja va a impulsar esa economía que tenemos ahí como pasmada. Cada empresario puede participar en dichas acciones que va a garantizar empleos e ingresos a nuestra gente de Barranca Bermeja. Ojalá se hiciera con más frecuencia este tipo de ruedas de negocios para que las empresas de Barranca nos podamos dar a conocer. Y ojalá se pudieran mezclar o unir otro tipo de entidades. La actividad desarrollada por Ecopetrol y la Cámara de Comercio reunió a un centenar de empresarios de la región dedicados a actividades de exploración y producción petrolera en la región del Magdalena Medio. Poder brindar unos espacios de acercamiento entre compradores, empresas que requieren suministro de todo tipo de bienes y de servicios, de productos y servicios, con nuestros empresarios que tienen la oferta. Puedan hacer contactos, puedan establecer relaciones comerciales mucho más allá de una presentación, de una oferta, que puedan conocer cuáles son las reales necesidades de una empresa contratista que está teniendo actividades en esta región del país. Se espera que para los meses de julio, septiembre y noviembre se realicen tres nuevas ruedas de relacionamiento con ese gremio empresarial. Y a su vez recibirán información sobre los procedimientos y requisitos para establecer acuerdos comerciales y así generar prosperidad compartida para nuestra región. Cada día las empresas sepan que seguimos vigentes, que estamos acá, porque a veces pasa mucho tiempo en el que las empresas grandes empiezan a traer de pronto otro tipo de proveedores, sabiendo que acá encuentran en Barranca todo lo que pueden necesitar. Las jornadas de intercambio de conocimientos se llevaron a cabo en expo-eventos durante toda la semana.